Los papis R.A.7 desde San Escalificia Para saciar tu ego Ay de ti me liberé Yo me liberé Me puse pa' mi Y ahora hasta adelante Pintando elegante Dios mediante salí de ti Porque eres un estúpido Ocupido, presumido Torpe que no tiene agallas Que dices mentiras baratas Que no sabes como es que se trata A una mami como yo Lleno de pantallas Una araña, rata, caracha Bicho, sanguijuela No fuiste a la escuela Escoria, gran basura Una lacra Ignoras como se trata A una mujer como yo Tú no supiste querer como te quiero No valoraste ni un poquito mi esfuerzo Así estamos mejor separados Y ahora cada quien por su lado Y ahora ando botella y botella Porque ya no estoy al lado de ella Yo que te creía como una estrella Y no fue así, no, no Me libero de tu ida Que te vaya bien querida Que te sane bien la herida Que ya no estoy para ti ¿Quién me paga todo el tiempo? Que contigo me perdía De salidas con amigos y de amigas Pero en fin Yo sé que eras buena en eso Pero yo di más que eso Y me dejas todo el peso Escucho cuando hablan de ti Ay, de ti me liberé Yo me liberé Me puse pa' mí Y ahora adelante Pintando elegante Dios mediante Salí de ti Porque es un estúpido Cupido Presumido Torpe que no te agallas Que dices mentiras Para atrás Que no sabes Cómo es que se trata A una mami como yo De nueve Patraña es una araña Arratra, cucaracha Yo sanguijuela No fuiste a la escuela Escoria, ramasura Una lacra Ignoras cómo se trata A una mami como yo La casa produce Y otra vez Y otra vez Y otra vez Oye Te lo dije Es el Pixel MC Y te lo regreso Y yo que todo te lo daba Coma chocolate Para lo que debes 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 Porque eres un estúpido